Todo empieza en el año 1993. Aquel año, un 3 de julio, abríamos por primera vez las puertas del restaurante Cenador de Amós. Un pueblecito muy pequeño, Villaverde de Pontones, apenas 300 habitantes, la Cantabria rural, y a partir de ahí fuimos labrando un futuro que nos ha traído hasta nuestros días. El viaje que hicimos desde Santander a Villaverde de Pontones en el año 93 se me hizo realmente eterno. Sin embargo, cuando terminamos la carretera y enseguida cruzamos la vía del tren y apareció ante nosotros la Casona, que es un palacio espectacular, y ahí sí ya empecé a sentir que esa podría ser nuestra oportunidad. A partir de ese momento empezamos a soñar, a pensar en un futuro y en un proyecto bien diferente. Ese sueño conseguimos hacerlo realidad y seguimos soñando todavía.